¡San Juan de Palos Prieto es fruta fresca! Bueno mi gente, fruta fresca llegó a San Juan de Palos Prieto al sur del pueblo viejo. Así es, también conocido como la montaña y estamos en la semana del dulce, en la semana del sabor. Así que van a conocer todo sobre los dulces y la tradición de San Juan de Palos Prieto. ¡Vamos! Bueno para hacer el caballito tengo que pelar la papaya, lavarla, picarla, ponerla a fumón con azúcar y esperar que coja el punto. Cuando se coge el punto, se coge, se echa en la mesa que ahí se endurece. Música Bueno cuando mi mamá hacía dulce, cuando yo estaba niño, lo hacían de una forma diferente, porque lo preparaban durante varios días. Ahora lo hacen más rápido, antes lo preparaban durante varios días, de 4, 5, 6 y 7 días, y uno de niño, uno cogía el dulce, uno cogía una cuchara, metía al caldero y se iba a comer los dulces escondidos al monte. Ya eso no se ve y cuando un niño lo hace ahora, uno lo regaña, uno también tenía esa costumbre, esa mala costumbre porque lo cogía uno sin permiso, pero era buena costumbre porque uno se iba a alimentar con lo que le gustaba. Música 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 Estamos en la casa de la popular, la gran conocida Doña Mayo, Doña Mayo Marimón, es una de las mujeres de este pueblo que más conserva la tradición de hacer dulces. Nos estaba contando que iba a ser dulces de que Doña Mayo? De la semana, de la mañana a veces de mango. ¿Mango? Sí, con leche. Bueno y ahora les vamos a mostrar un poco de como Doña Mayo hace los dulces, lo que escuchan al fondo es nada más y nada menos que el pico, el pico que ahorita lo vamos a enseñar a mostrar, es otra tradición del pueblo de acá de San Juan de Palos Prieto, siempre por en la Semana Santa la gente se pega a su bailarina. Oye, pero está sonando fuerte ese pico, ay Dios mío, pero no, 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 ahora estamos con la gran Mayo de Colombia, con la vieja Lili y con Chuli de fruta fresca. Bueno, la señora Mayo nos va a mostrar lo que está preparando hoy y este es un dulce, nos decía que es de papaya, que lleva coco, ¿qué más? Y pimienta, la pimienta le da un saborcito, es como el toque, el toque secreto, el toque secreto. Yo le voy y te cuento algo, la primera vez que yo vine a este pueblo, de verdad que yo me quedé admirada. ¿Por qué? Porque yo llegué a una casa y habían cuatro fogones con leña y todo con dulce. La verdad es que yo estoy impactada porque en todas las casas donde hemos llegado tienen sus calderitos con su cosita de dulce, que dulce de papaya, que dulce de papaya, dulce de plátano tenemos acá. Nunca en mi vida había visto el dulce de plátano. Nos vemos. ¡Waah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!